Bienvenido una vez más a TikTok OG, y el niño más viral en el día de hoy se encontraba ensayando para cantar en un gran concierto en Cuba el 18 y el 19 de agosto junto al artista mexicano tecachi cisnay pero déjame en los comentarios que tú opinas que tú crees sobre esta participación que tendrá la artista dominicana yailín la más viral y el artista mexicano tecachi city night la ley se encuentra tecachi cisnay y el es que hace sólo unas horas pues él ha sido arrestado en la florida así es el rapero de 27 años ingresó en la cárcel la ley se encuentra tecachi cisnay y es que hace sólo unas horas pues él ha sido arrestado en la florida así es el rapero de 27 años ingresó en la cárcel así es el rapero de 27 años ingresó en la florida